El próximo 14 de octubre miércoles tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital Virgen del Camino la primera jornada de pacientes anticoagulados, día a día en la prevención de la enfermedad tromboembólica. La jornada va a consistir en dar información a los pacientes que ya ellos conocen sus tratamientos, las implicaciones que llevan y demás, pero como tenemos en los últimos tiempos avances y muchas novedades en este campo, pues hemos decidido organizar una jornada para darle información de todas estas cosas nuevas que han ido saliendo y para que ellos también, sobre todo eso, nos vayan consultando todas las dudas que van teniendo en el tema. Lo que vamos a encontrar es primero, vamos a hacer un avance de lo que son los tratamientos nuevos, vamos a explicarles en qué caso podemos estar utilizando estos tratamientos nuevos, vamos a hacer un recordatorio de todos los tratamientos que están actualmente, aunque no sean los más recientes, y participarán algunas personas que están tomando tratamientos anticoagulantes para que nos vaya contando todas sus vivencias y sus experiencias. A las 5 de la tarde tendrá lugar la bienvenida e introducción a la jornada por el director médico del hospital, el doctor Vascuñana. A continuación, charla informativa sobre prevención y abordaje de la anticoagulación por la doctora Pérez, doctora Pons y el doctor Beltrán. Tras ello, se abordará la visión del paciente a cargo de la presidenta de Pacientes Cardiacos y Anticoagulados Portuenses, Pepi Alvar, para concluir con una sesión de preguntas. Un tratamiento que poco a poco se está implantando con mayor fuerza en nuestra ciudad. Son cambios, ahora también es un tratamiento que está empezando, entonces todavía no tiene una gran dimensión, o sea, no está muy extendido localmente aquí. Sí, que está por todo el mundo, por supuesto, que no es una cosa que lleva un día, no lleva mucho tiempo, pero tampoco empezó ayer, es lo que te quiero decir. Lo que pasa es que esto, pues bueno, se está empezando ahora, el recorrido este está empezando a hacer, se está divulgando cada vez más y lo que pasa es que tiene limitaciones. Yo personalmente estoy encantada porque empiezo a recibir los primeros pacientes que están con este tratamiento y en la entrevista a la que lo someto, pues están encantados. Ellos consideran que han ganado en calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.